Aprovecho para saludar a los trabajadores que vienen del Poder Judicial Federal y les pido que les demos un aplauso de bienvenida para estar acompañándonos el día de hoy en este programa. Compañeros, compañeros, permítanme, permítanme, va a haber un momento de preguntas y respuestas Pregunta, voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar. ¡Pregunta, respeto, respeto! ¡Pregunta, respeto, respeto! que quiera participar, que lo haga en el momento adecuado para ello, por favor. Por favor, que lo haga en el momento adecuado para ello, por favor. Suena, 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 suena. ¿Qué tal mexicanos? Veraderos, aquí estamos de regreso con más información Antes de continuar, pido tu like, compartas el video Y te suscribas al canal Increpan amigos A esta chimoltrufia del bienestar Aleña Batres Trabajadores del Poder Judicial de la Federación Protestan ante esta burra mentirosa Que así es como le gritan Burra mentirosa En estos foros informativos Que ya dieron inicio en la Ciudad de México Sobre la reforma al Poder Judicial Un grupo de trabajadores, amigos Del Poder Judicial, que como aquí ya lo informamos El electrómano, acaban de crear un frente común Los trabajadores de la Corte Revelándosele con esto A López Obrador, que no están dispuestos A dejarse atropellar por la 4T Trabajadores del Poder Judicial En este frente común, deciden organizarse Y ya convocaron a los mexicanos Sobre todo a los de la Marea Rosa Para que vayan a apoyarlos Para que se sumen a esta causa Y así los vemos el día de hoy Interrumpiendo este domingo A la ministra Aleña Batres Guadarrama En este foro informativo En la alcaldía Iztacalco De la Ciudad de México Y pues durante su participación Aleña Batres en el foro Fue increpada por estos trabajadores Del Poder Judicial Que como ya vimos Asistieron al evento Para opacar con su protesta Las estupideces que estaba diciendo Aleña Batres Que si vieron como esta se quiso burlar De los trabajadores Cuando les dijo Aprovecho para saludar A los que vienen del Poder Judicial Que para ese momento amigos Los trabajadores del Poder Judicial Ya estaban encabronadísimos Y saben ustedes por qué? Porque minutos antes Aleña Batres Había dicho esta estupidez amigos Y esto es lo que no están informando los medios Los medios solamente están diciendo Que fueron porros Enviados por Norma Piña Para intentar reventar Y violentar incluso La seguridad De la altísima ministra Aleña Batres Así lo están diciendo Los que están a favor de la 4T Pero lo cierto amigos Es que Aleña Batres Hizo estas declaraciones Que confirman la preocupación De expertos Que están viendo en esta reforma Un grave peligro Un grave retroceso De más de 100 años al pasado Ya que se van a elegir Ministros Sin siquiera tener estudios Sin siquiera tener Experiencia laboral Ni profesional Comprobable Así lo deja de manifiesto La propia Aleña Batres En estos foros Que hoy inician Y esa fue la razón Por la cual Le gritaron Burra Y mentirosa Escuchen amigos Minutos antes De este ajetreo Escuchen a Aleña Batres Como establece En la borregada Que al grito de Me Le dicen Lo que ella quiere escuchar Allí establece Esta orate Esta chimultrufia De vecindad Que no es necesario Que los ministros Tengan doctorados En derecho Que no es necesario Que tengan experiencia Cualquier abogadillo De quinta Recién egresado Ya puede ser Ministro De la 4T Escuchen Esta fue la razón Por la cual Estallaron Los trabajadores Del poder judicial Que ahí estaban presentes Y que tienen derecho Porque no es como Dicen los medios Que llegaron a irrumpir Que llegaron a reventar No Ellos llegaron a participar Porque precisamente Son estos foros Para integrar A todas las voces Y ellos Más que nadie Tienen derecho De asistir a estos foros Pero ya los están Clasificando como Porros enviados Por Norma Piña Y esta fue la causa Por la cual Estalló Esta trifulca Que a nada Estuvieron De llegar a golpes Los tuvieron que separar Porque gente De Leña Batres Los empezó a provocar A estos trabajadores Veamos ¿Es necesaria Una reforma Al poder judicial? Dicen Dicen Fíjense Nada más Es que la gente No sabe De estas cosas Que yo les contesto De verdad De verdad Se necesita ser Doctor en derecho Como para darse cuenta Que es absolutamente Injusto Lo que se está Resolviendo De verdad De verdad Necesitamos ser Doctores en derecho Y tener 50 años De experiencia En tribunales Para sentir Indignación Y para buscar La mejor solución Para la persona Que se encuentra Con mayor debilidad Para defenderse De verdad De verdad ¿Tiene sentido De justicia Alguien que resuelve Diariamente Este tipo De sentencias? No Necesitamos Una reforma Al poder judicial Si La necesitamos Entonces Entonces Necesitamos Mejorar Todo el sistema Porque esto No solo sucede En la suprema corte Sucede En los tribunales Comenciados Como comento Y sucede En los juzgados De distrito Sucede En el poder judicial Y no estoy Hablando De temas Penales Porque no es Mi especialidad Ahí lo tiene Mexicano Y ahí fue Donde estallaron Los gritos Y los empujones Tanto de manifestantes Como de gente De venia Bates Que causaron Que la ministra Esta ministra Burra y mentirosa Dejara de hablar Dejara de hablar Que se callara El hocico Ya que este Conato De bronca Le impidió Que continuara Con las estupideces Que estaba diciendo No se ocupa Amigo ya Ni doctorados Ni maestrías Para ser Ministro de la corte No se ocupa Experiencia Nada más Con que medio Sepas Diferenciar Lo que es El bien Y el mal Es todo Lo que ocupas Con tu prepa Tronca La haces Para ser Ministro De la 4T Es increíble Lo que está pasando Mexicanos Verderos Y yo hace días Les puse aquí Un video Que es un video De broma Pero quien lo hizo Amigos Nunca se imaginó El impacto Que iba a tener Hoy en redes sociales Que se ha viralizado Donde vemos aquí A estos jóvenes Actores Ejemplificando Al pie de la letra Lo que acabamos De escuchar De esta ministra De la corte Es una ministra A la que escuchamos Decir que no se ocupan Estudios Que no se ocupa Experiencia Y es que esto Amigos Que van a ver A continuación Por si no lo han visto Y si ya lo vieron Pues se van a volver A carcajear Como la primera vez Esto que van a ver Es exactamente Lo que aquí Está pidiendo Denia Batres Amigos Esto se ayuda Licenciado A ver si me ayuda Me sé todo Todos los códigos Toda la constitución A ver Venga Es que me están preguntando Que es querella Querella Quererla a ella Querella Flagrancia Es buena El perfume de los abogados Flagrancia Excelente Mora Mora Frutos del bosque Son difíciles de encontrar Muchas gracias Por eso Amparo ¿Me estás molestando? Es mi Exesposa Perdón Una disculpa Dolo Dolo Cuando alguien te ve muy feo A los ojos Justo como ahorita Imputado Imputado Ando imputado Cuando estás muy muy enojado Reforma La calle donde vio ¿Me estás molestando? No, no, no Es que estas son las preguntas La última Ahora sí La ley La ley La ley es mi grupo favorito de banda Muy bueno Te lo recomiendo Lo voy a escuchar Muchas gracias Ahí lo tienen mexicanos verdaderos Por eso increparon a Lenia Batres Amigos Que fue un grupo de trabajadores del Poder Judicial No son porros Contratados por Nona Piña Son trabajadores Que tienen derechos De asistir a estos foros Porque a ellos les está afectando directamente Esta reforma Fueron ellos los que increparon A Lenia Batres Y si vieron como Los borregos De Lenia Batres Pedían respeto De que respeto hablan Estos iletrados Siendo que Lenia Batres La vimos hace meses Expresándose Como cual verdulera de Quinta De vecindad de Quinta Al mero estilo de Doña Florinda Por eso le decimos La chimoltrufia del bienestar Que no debiera decirle así Porque pues Ya ven que me tienen prohibido Hablar de las marranas Y de los marranos de Troya Pues tampoco debiera decirle chimoltrufia Pero al menos chimoltrufia Es algo Es un personaje Muy querido en México Interpretado por Florinda Mesa Pues es el equivalente Más correcto Que yo puedo encontrar Sin caer en el insulto En el agravio Para Lenia Batres Sino que ella si es irrespetuosa Ella si es vulgar Ella si es corriente Así la vimos hace unos meses Amigos Como cual chimoltrufia De vecindad Despotricando contra sus vecinos Por un tema De pago de renta Ya no me faltó En esta escena Que pasara por ahí Un gordito Un panzoncito Para dar la idea De que venía El señor Barriga ¡Deja ya esta! ¡Deja esta hija De su putísima madre ya! Por lo que más quieras ¡Vente! ¡Vente! ¡Nosotros si pagamos renta! Ahí lo tienen mexicanos Y pues fuentes Oficiales Ya me están confirmando Que estos trabajadores Del Poder Judicial Intervinieron En este evento Justamente cuando La ministra Estaba explicando Estos supuestos Beneficios De la reforma En la cual se prevé La salida anticipada De todos los integrantes Del pleno de la corte De todos los consejeros De la judicatura federal Así como de los jueces De distrito Los magistrados De circuito Y los magistrados Electorales Todos ellos Van a ser sustituidos Por juzgadores Y funcionarios Que van a ser elegidos Por el voto popular Y eso amigos Ya es un hecho ¿Qué es lo que podemos Hacer nosotros Como sociedad civil Como marea rosa Como oposición En el congreso Pues impulsar Mediante la presión Y la protesta ciudadana Para que al final De esta ley De esta reforma Que va a ser aprobada En el congreso Tenga las modificaciones Que al menos Permitan Que estos ministros Que van a ser elegidos Por el voto popular Primero pasen ciertos filtros Que van a ser condicionados En el congreso Por ejemplo Que les hagan exámenes Donde se pueda comprobar Su escolaridad Sus conocimientos Y su trayectoria Profesional Es decir La experiencia que tenga Todos esos filtros Se tienen que establecer Para hacer los candidatos Y ya cuando sean candidatos Ahora si ya Que los elija la chusma Que los elija el pueblo Pero ya van a ser candidatos Comprobados En el congreso Como capaces Para ser ministros Pero eso no es lo que Quieren hacer amigos Lo que quieren hacer Es que Morena Proponga a los candidatos Escogidos Precisamente de estos foros Que salgan de colonias De localías Controladas por el narco Y a quienes Creen ustedes Que van a postular Pues allá El licenciadito Godínez Que salió A penitas Con un promedio de 7 De la universidad Con su licenciatura En derecho Y que se junta Con fulanito Que es parte del cártel Tal por cual Y pues vámonos Para la grande Tú eres candidato Para ministro Eso es lo que va a pasar Amigos Por eso es lo que Tenemos que hacer nosotros Como sociedad civil Como María Rosa Que aún seguimos siendo Representados Nos guste o no Por el PRI Por el PAN Y pues por el PRD Y ahí sigue todavía Dando sus últimas patadas Ser representados En el congreso Para hacer eso que les digo El único que podemos hacer Amigos No hay de otra Y esto que están haciendo Los trabajadores Del Poder Judicial Que se están haciendo Notar en estas protestas Para ver si la ciudadanía Esta María Rosa Esta sociedad civil Acuden a apoyarlos Porque eso es lo que Estamos viendo aquí Amigos Los trabajadores Del Poder Judicial Nos están convocando Para que vayamos A apoyarlos Y yo digo Que hay que ir a apoyarlos Yo en calidad De electrómano Los apoyo Estoy solidarizado Con ellos Y en mi próximo viaje A la Ciudad de México Los voy a ir a apoyar Voy a ir a tomar El Poder Judicial De la Federación Voy a ir a tomar la corte Ahí me voy a quedar Por tiempo indefinido Para ponerle el ejemplo A todos ustedes Que si se puede hacer De uno en uno No tenemos que llegar Todos al mismo tiempo De que Ay convócanos Un domingo A las 10 de la mañana No Se trata de ir En operación hormiga Así como ya empezaron Los trabajadores Del Poder Judicial Eso es bueno Eso es lo que propusimos Y ya los trabajadores Del Poder Judicial Nos escucharon Y los felicitamos Y les decimos Que no desesperen Ahí vamos a apoyarlos Yo voy a ir a secundarlos Y millones de mexicanos más Para que no pase Esta reforma criminal De la 4T Y yo convoco A toda la María Rosa Le ordeno A Claudio X También Que convoque A sus seguidores Le ordeno también A Xochitl Que convoque A los Xochitlovers Le convoco también Al Frente Cívico Nacional Que convoquen A sus integrantes Y convoco A todas las organizaciones De este país Para que vayamos A concentrarnos En un tsunami Multicolor Para tomar Las instalaciones De la corte Para apoyar A los trabajadores Del Poder Judicial Que hoy se manifiestan Ante Lenia Batres Tenemos que hacerlo Ya amigos Porque esto ya empezó Ya están ahí los trabajadores En paro permanente Ya están manifestándose Tenemos que hacerlo ya En este momento Ahorita váyanse unos cuantos Mañana los alcanzamos Pasado mañana Llegan refuerzos Y así se va a empezar A hacer este Tsunami ciudadano Recursos Por comida Por cobijas No se preocupen Claudio X Nos va a mandar Todo eso Él es multimillonario Él tiene mucho dinero Para financiar Todas estas protestas Ya que tenemos Que estar ahí por meses Y tenemos que ser Al menos de 3 a 5 millones Que estemos ahí De manera permanente Para que no pase La reforma Es algo sencillo amigos Pero ocupamos Primero voluntad ciudadana Y no al revés Porque pareciera Que estamos esperando La decisión política Y no se ocupa Hay que ir primero nosotros Ya les dije Yo me comprometo Para ir Pero ya quiero Que estén ahí Para ir a apoyar Aquí a los trabajadores Que ya los miré Del Poder Judicial Pero también quiero Que ustedes también Vayan con nosotros Porque vamos a combatir A López Con todo lo que tenemos Que no es poquito Que no es poca cosa Es el Poder Ciudadano Que ya lo vimos El pasado 2 de junio Como hizo temblar A la 4T Ese Poder Ciudadano Aquí sigue No ha mermado No ha calocado Al contrario Se ha seguido empoderando Porque vimos Que los de junio Estuvieron temblando No sabían Si el fraude Les iba a funcionar Capaz que en una de esas El algoritmo No era aceptado En las computadoras Del INE Pudieron salir Muchas cosas mal Por ejemplo Que Xochitl No reconociera A Chambrown Eso también hubiera sido Lapidario Para López Obrador Pero pues lamentablemente Todo le salió bien A la 4T Pero les faltó Un ingrediente muy importante Que no se pudieron Echar a la bolsa A nosotros A los mexicanos Verdaderos Libres y conscientes De este país Que aquí seguimos En la lucha Hoy y siempre Es cuanto amigos La paz es primero Hasta pronto Altyazı M.K.